La subida achantada se confirmó un año más como una cita de referencia para los aficionados al deporte del motor. Más de 20.000 personas acudieron a esta villa lucense para ver en directo la 36 edición de esta prueba de montaña. El valenciano Pedro Roca y el asturiano José Antonio López Fonbona fueron los triunfadores. Entre los ourensanos destacó el caravallinés José María Martínez Magdaleno.